Los jóvenes opinan, el tema de hoy es un tema que ayer agarró mucho vuelo, la prueba de amor. Este tema es especial para usted mamá, para usted papá y para ti que eres joven. Los jóvenes opinan, ¿quién de ustedes conoce algún hombre que les haya pedido la prueba de amor para seguir siendo el novio de ustedes? A mí sí me la han pedido. ¿Sí? Sí, a mí sí me han pedido. ¿De qué manera? Igual que como lo platicamos ayer, a mí me sacaron el rollo del cine, que fuéramos a ver una película a su casa, porque sus papás no estaban, su papá trabajaba todo el día, su mamá se la pasaba en las maquinitas y a mí me propusieron eso. ¿Y ya estando ahí, hasta dónde llegaron? No, yo nada, yo le dije que no, que yo no quería. La verdad, di la verdad. No, son mentiras, yo sí te estoy diciendo la verdad. Pero conozco de otro caso, porque quiero que sepas que un día estábamos en una fiesta. Sí. Y estábamos todos reunidos así como estábamos nosotros platicando y de repente que se nos desaparece Diana. Diana y el novio ya no estaban y no los encontrábamos buscándolos afuera, adentro, no los encontrábamos. Y sube mi amiga a las recámaras de su casa y los encontró en el cuarto de sus papás rectas. Eso es, eso es para que vean esas fiestecitas que hay. No es que yo esté en contra o esté a favor, pero sí es importante la comunicación entre papá e hija. Y por supuesto, también hijo. Espérame, déjanos aquí con la duda, espérame tantito. Voy a ir con el chavito, ¿a qué lado? ¿Cómo te llama, amigo? Fernando. Fernando, ¿tú alguna vez le has propuesto a una mujer que te dé la prueba de amor para seguir siendo tú el novio? No, no, jamás. La verdad, di la verdad. Yo prefiero, como quien dice, la nueva prueba del amor que es la contraseña del Facebook. Oye, dime una cosa, amigo, dime una cosa. ¿Cómo son y tienes? Tengo 17 años. 17 años. Y nunca usted nada, ¿verdad que no? No, jamás. ¿Jamás? Es que nunca va a haber. Bueno, sí, pero hasta ahorita todavía no. Sí, entonces ya sí, ¿cuándo fue? Pero hasta ahorita todavía no. Voy con Fanny. Fanny, qué bueno que estás aquí con nosotros, Fanny. Gracias, muchas gracias, recta. Muy feliz, muy contenta de estar aquí nuevamente contigo. Y mi opinión en lo personal es que, chavos, todos los que están en casita, poco a poco las cosas se van a ir dando. No, yo pienso que no necesitan pedir la prueba de amor. Si realmente los quieren, ellas lo van a ir demostrando con el tiempo. Ahora, hay raza que las invitan a las fiestecitas y en las bebidas les ponen cositas, ¿me entiendes? Entonces hay que saber con quién se juntan y a qué casa van y a qué eventos van. ¿Tú tienes alguna historia? ¿Conoces a alguien? ¿A ti te han pedido la prueba de amor? Yo conozco la historia de una amiga que, pues, su novio le pidió la prueba de amor y todo y ella sí se la dio. Bueno, en este caso su mamá se dio cuenta y les prohibió ya, pues, ver al muchacho y todo y, pues, ella, o sea, se aferró a él, le gustó, no sé. Entonces lo empezó a ver escondido. ¿Le gustó el muchacho? No, pues, eso. Ah, ok, perdón, perdón. ¿Y luego? Entonces, pues, le decía a su mamá que iba a hacer tareas en equipo o cosas así y en vez de ir ahí, o sea, se iba a casar el novio y así. Y una vez me dijo de que a mí, de que hazme el paro, o sea, si habla mi mamá, le dices que ahí estuve o así. Yo de que no, o sea, no me quiero meter en problemas ni nada. Eso, eso es muy, muy común de que, mamá, me voy a quedar a dormir en la casa de no sé quién. Ah, está bueno, pero no, no está bueno, porque es, a ver, pásamela y en el pásamela es, tú te vas a ser responsable de lo que le pase a mi hija. Ahí es cargarle la responsabilidad a la que está haciendo el paro, porque los jóvenes de ahora somos muy aventajados, ¿eh? ¿A ti te ha pasado algo? Pues, ayer dije lo del cine, bueno, que le invité a mi casa. La invitaste a tu casa, pero no pasó nada. Pues no, pues por aventado me quedé soltero ya. Voy contigo, César, que estaba sentado aquí en medio, pero ahora, al saber tu edad, al saber lo que platicamos ayer después del programa, César. Así es. ¿Cuántas señoras te han invitado a salir, César? La verdad. La verdad, dos. Dos, pero fue a través del Facebook, pero no, o sea, no. Bueno, pero te voy a decir una cosa, ayer lo que decía Brenda, yo sí apliqué esa técnica. Le dije a la chava, la chava me gustaba mucho y yo le dije, oye, bueno, dile a tu mamá que vas a hacer una 3 en equipo, que te vas a reunir con nosotros a tu escuela y ya nos vemos por ahí. Ya después te tengo que comenzarla, pero no, no pude. No pude comenzarla. Para mí, los que están aquí, muchos de ustedes están echando mentiras, pero me voy a quedar con el tema, sí. Pero, les digo a todos ustedes y a los que están en casita, mujeres, cuídense, ¿ok? Es verdad que la mujer pierde más, la mujer pierde más que el hombre, mucho más. Y ahora, vamos a suponer que la regaron. Después puede venir un embarazo, un embarazo que te va a cambiar la vida totalmente, te va a cambiar, vas a ser otra. ¿Ok? Y vas a ser otro. ¿Qué es eso, señor productor? Pásalo, no pásalo, pásalo. Pásalo, por favor, pásalo. Pásalo. No sabía que me querían tanto a mí. No sabía. Gracias, Emily, por mandarme las flores. Ah, de la tarjetita. Ok. Florería recta. Sé que eres un gran hombre, nadie como tú. Estás bien bueno, me gusta tu cuerpo, me gusta tu cara. De parte de José Alberto. No, no se crean. Fanny Santana. Gracias por darme el amor, no, el honor de tenerte la mujer, la mejor mujer del mundo y estar a mi lado. Te amo, Hernán. O sea, ¿cómo? O sea, entonces sí tienes novio. Entonces la opinión de ella cuenta más. Sí. Tú ya. ¿Cómo te conquistaron, Fanny? ¿Cómo te conquistaron, Fanny? Con flores. Con flores. Con flores, con llamadas, con mensajes. ¿Sigo? La verdad, no sé cuántas son, pero por lo mínimo son 100. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. No, son más. Veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta. Este, Fanny. Quiero que me digas una cosa. Quiero que me digas una cosa. Y esto es verdad. Porque hay muchas niñas y niños viéndonos. Quiero que tú le des un consejo a las chavitas que sus novios de dieciocho, diecinueve años se enamoran. ¿Es buena edad tener una relación de una chavita de diecisiete y un novio de diecinueve, dieciocho? Bueno, yo creo que hay todavía una cierta diferencia de que ella es todavía menor. Pero volvemos a lo mismo. Como tú dices, que ahorita están en la edad en que les piden la prueba de amor. Chavas que están en casa y que están aquí presentes. Si realmente las quiere, las va a esperar hasta que llegue el momento, hasta que tengan la edad. No se sientan presionadas. Chavo que los presiona y que a fuerza... No, mejor no. No, mejor es cortar la relación. El que presiona no las quiere. El que quiere te espera. El que quiere te apoya. Exactamente, claro. Pero yo digo que la edad no importa. Si el chavo tiene buenas intenciones... A ver, espérame. ¿La edad no importa para qué, mijo? Para el amor. Espérame, ¿para el amor o para la prueba de amor, que es otro tema? Pues es que depende. Si el chavo tiene buenas intenciones, no necesariamente le tiene que pedir la prueba. Mira, es que las buenas intenciones... A lo mejor tú puedes estar enamorado ahorita a tus 17 años de alguien, pero tú no sabes todavía de responsabilidades ni de cosas, ¿ok? Ni cuánto cuestan los pañales, ni cuánto te cuesta que nazca el niño, la maternidad, ¿ok? Tienes que alejarla de la escuela, la tienes que sacar de su sueño. ¿Por qué? Por cuidar a una criatura, ¿me entiendes? Entonces, no puedes tener una responsabilidad hasta que ya seas mayor de edad. Gracias. Gracias.